Estos son los titulares de hoy Casanare el informativo. Sector privado realiza una inversión en favor de la educación de los niños de Yopal. Alcaldes del departamento de Casanare se reunieron con un representante del Ministerio de Agricultura para tratar temas relacionados del campo. En el municipio de Paz de Ariporo se adelanta un plan de contingencia para evitar una nueva tragedia ambiental. Tres capturas realizadas en los últimos días es el reporte del departamento de policía de Casanare. Hoy Casanare el informativo con Javier Tocarruncho. Con el patrocínio de Comunicamos Más presentamos el siguiente espacio. Hoy Casanare el informativo con los hechos, sucesos y personajes que hacen la noticia. Canal 2 de Yopal, el canal de las noticias. Bienvenidos a una nueva emisión de hoy Casanare el informativo con los hechos más importantes del departamento y el municipio de Yopal. Departamento de Policía de Casanare realizó tres capturas, unas relacionadas con homicidio y otras con extorsión. El departamento de Policía de Casanare realizó tres capturas, esto gracias a investigaciones especiales que están realizando por estos días para contrarrestar la acción delictiva y criminal. El primer caso es un caso que tiene que ver con el delito de extorsión. Policía Nacional logra la captura de una ciudadana en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, esta persona retiraba de un sitio de consignaciones o giros 300 mil pesos que habían sido consignados por un ciudadano del municipio de Maní quien había recibido una llamada extorsiva. Sabemos que esta llamada fue producida desde el interior de una cárcel del país, fue denunciado oportunamente al gaula de la Policía Nacional y se logró hacer el trabajo para la identificación de la persona que iba a reclamar el dinero, se desarrolló el procedimiento y se logró la captura de esta persona. Para evitar ser víctima de extorsión, una de las recomendaciones que hace la policía es tener cuidado con la información que se comparte en las redes sociales. Definitivamente hemos identificado dos modalidades, la primera a través de redes sociales. Muchos de nosotros somos bastante desprevenidos efectivamente para mostrar nuestros datos personales, consignar información personal que les posibilita a ellos realmente obtener información privada de la familia, del lugar del trabajo. Otra manera de hacerlo es a través de líneas telefónicas, se comunican directamente con las residencias, con los lugares de trabajo, realizan algunas preguntas para este tema, son bastante hábiles, si terminan familiares o compañeros de trabajo, entregando información de las personas, información que obviamente les permite a las víctimas creer que realmente están haciendo un seguimiento muy cercano. En caso de recibir llamadas intimidatorias de extorsión, el Departamento de Policía de Casanare entrega las siguientes recomendaciones. Definitivamente lo primero que hay que sugerir es que, aunque parezca difícil, hay que mantener la calma frente a este tipo de llamadas. Son, como usted lo menciona, unas llamadas intimidatorias que afectan efectivamente a la persona, doblegan la voluntad porque casi siempre mencionan miembros de la familia y la recomendación especial es intentar mantener la calma frente a este tipo de llamadas. La segunda es informar oportunamente, GAULA Policía Nacional, aquí en el Departamento de Casanare, esta vez queda demostrada que el GAULA tiene la posibilidad técnica y tecnológica para hacer no solamente el seguimiento de las llamadas telefónicas, identificar quién es el extorsionista y también identificar cuál es el destino final de los recursos que muchos incautos y personas que quizás motivadas por este amedrentamiento pues terminan consignando los recursos en las diferentes casas de giros del Departamento. La segunda captura realizada fue por orden judicial por el delito de homicidio en el municipio de Villanueva. Damos paso a los indicadores económicos del DIANO y Casanare en informativo. Indicadores económicos Dólar, 2.384 pesos con 53 centavos Euro, 2.725 pesos con 64 centavos VR, unidad de valor real 215-5807 Café, 1 dólar con 80 centavos la libra Petróleo, 50 dólares con 72 centavos el barril Para aliviar la crisis de transporte escolar en el municipio de Yopal, el sector privado ha donado 5 autobuses Por inversión del sector privado que trabaja en la región, estudiantes de algunos corregimientos de Yopal contarán con transporte escolar Nos sentimos muy complacidos, llenos de orgullo poder hacer esta contribución en Quión y Ecopetrol en favor de la comunidad del municipio de Yopal y particularmente de sus estudiantes, de sus niños, de la población a la que queremos dirigir nuestro esfuerzo y nuestra dedicación Esta donación se dio luego de priorizar necesidades de los niños y su educación Así lo entendió la empresa privada y la administración municipal El aporte en presupuesto para la compra de estos 5 autobuses es de 630 millones de pesos Son muchas las necesidades que se tienen, pero veíamos con preocupación que los niños tenían que atravesar senderos, caminos, destapados, exponerse a ciertos peligros para poder llegar desde sus casas a las escuelas De manera que la mejor contribución que decidimos con la administración municipal fue hacer esta donación de estos 5 vehículos Y esto pues da muestras del compromiso de la compañía de Quión por la vida, su valor más principal, su valor principal, valor por la vida Los autobuses servirán para aliviar parte de la problemática de transporte escolar que año tras año tienen que sufrir los estudiantes de Yopal y el departamento El municipio de Yopal recibe 5 buses para transporte escolar por parte de la compañía de Quión Es una importante donación, lo cual agradecemos a las directivas de Quión porque han tenido en cuenta el sector educativo Gracias a la gestión de nuestro alcalde se ha podido hoy recibir o recibiremos en horas de la tarde este importante aporte Que va a beneficiar a estudiantes del Corregimiento del Morro, de La Chaparrera y de Palo Bajito Importante el aporte porque lo que hagamos nosotros por la educación de nuestros niños es lo que realmente vale El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, General Humberto Guatibonza Aseguró que aún no se conoce la naturaleza de los paquetes explosivos que aparecieron hoy en Bogotá Damos paso a los hechos más importantes del día en Colombia El general Humberto Guatibonza, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá Señaló que aún no se conoce la naturaleza exacta de los paquetes que aparecieron esta mañana en la carrera quinta con calle 27 en pleno centro de Bogotá Y que fueron detonados por expertos antiexplosivos El lugar permanece acordonado por las autoridades para descartar cualquier accidente e impedir el paso de peatones y vehículos El alcalde Gustavo Petro manifestó a través de su cuenta en Twitter que los artefactos, al parecer, estaban destinados contra un caimóvil de la policía Que frecuentemente permanece en el sector El fiscal general Eduardo Montealegre aseguró que el ente investigador recolecta elementos materiales destinados a establecer los móviles Y los autores materiales del crimen de cuatro menores de edad en zona rural del municipio de Florencia, Caquetá Sin embargo, el jefe del ente acusador aseguró que por el momento se descarta cualquier participación de grupos guerrilleros en este crimen No existe ninguna evidencia, enfatizó En este sentido aseguró que la hipótesis que se está manejando hasta el momento y la cual se tiene que verificar Es que se trató de una venganza personal pero sin la intervención de grupos al margen de la ley En desarrollo de operaciones militares, el Ejército Nacional logró recuperar siete tableros electrónicos Que el ELN robó en días anteriores a una empresa privada en el departamento de Arauca Estos bienes, que están valorados en más de 200 millones de pesos Fueron encontrados por el Batallón de Combate Terrestre número 44 en el municipio de Tame Los tableros quedaron a disposición de la Fiscalía para que se efectúen los procedimientos pertinentes Y luego sean devueltos a la empresa propietaria La canciller María Ángela Holguín indicó que el número de colombianos deportados del país vecino Se incrementó luego de que se venciera el plazo de 10 años que otorgó Hugo Chávez en 2004 Para que los inmigrantes legalizaran su estadía en Venezuela Así, entre el 1 de enero y el 5 de febrero de 2015 Ese gobierno ha deportado un total de 285 colombianos Holguín aseguró que si bien es importante respetar las leyes que existen en Venezuela Hay preocupación por el maltrato que se les ha dado a algunos deportados Por lo cual solicitó a ese gobierno el respeto por los derechos humanos Y la atención médica en caso que lo requieran Alcaldes del departamento y secretario de Agricultura Se quedaron esperando la visita del ministro Aurelio Iragorri Aún así se realizó reunión para socializar proyectos del campo Para tratar temas del campo, los alcaldes del departamento Se reunieron con el secretario de Agricultura departamental Y un representante del Ministerio de Agricultura Ya que el ministro Aurelio Iragorri no pudo asistir Debido a que estaba en un consejo de ministros Citado por el presidente Juan Manuel Santos En el encuentro se analizaron diferentes propuestas En pro de fortalecer la industria agrícola Las propuestas que nosotros tenemos Como le venía comentando No son nuestras, no son del Ministerio de Agricultura Porque las propuestas ahora nacen de las comunidades Las propuestas salen justamente De los mismos campesinos que van a direccionar Y van a ejecutar la política agrícola Y la política rural En los municipios y en los departamentos Es decir, que en este momento se van a llevar a cabo Unas mesas de trabajo De donde van a salir las prioridades productivas En suelos, en asistencia técnica, en financiamiento Que tiene el departamento de Casanare Para ejecutar en la vigencia 2015 La propuesta presentada por el Gobierno Nacional A los alcaldes municipales Es trabajar cinco puntos Que se pueden fortalecer para el desarrollo Y la consolidación del campo Como eje productivo y económico Primero, el ordenamiento productivo Y social y ambiental del territorio Saber qué efectivamente se produce Cuál es el uso óptimo y eficiente del suelo Segundo, cerrar las brechas urbanos rurales Eso no es un misterio Para todos hay unas grandes diferencias Entre la población Y mayores dificultades en la población rural Frente al urbano Por eso el programa de vivienda de interés social Será una respuesta Social rural será una respuesta efectiva Para tomar decisiones Y para ejecutar Ya no por convocatoria Sino directamente con los municipios y departamentos La construcción y el mejoramiento De vivienda de interés social rural La tercera estrategia tiene que ver entonces Con el desarrollo y generación de capacidades Y el mejoramiento de los ingresos De los pequeños productores agropecuarios El cuarto componente Es mejorar la competitividad del sector agropecuario En el departamento del Casanare Tenemos muchos productos Que tienen gran potencial exportador Y para el consumo interno En las otras regiones del país Aquí tenemos plátano de exportación Tenemos cafés orgánicos Palma, maíz Tenemos agricultura familiar Tenemos un desarrollo importante En los temas de arroz secano De arroz riego Y tenemos un gran potencial Por llevar a cabo Y por fortalecer en el departamento Y finalmente El quinto instrumento Que es la quinta estrategia Que es la relacionada Con el fortalecimiento De las instituciones regionales y locales Claramente En el tema de ciencia y tecnología Darle herramientas Y fortalecer las humatas O las EPSAGRO Estos compromisos Se llevarían a cabo Durante este año Tiempo que queda de mandato A los actuales alcaldes municipales Quienes asistieron con sus propuestas A la reunión Y se quedaron esperando La presencia del ministro Aurelio Idagorri Para tratar el tema Tan importante Como es el futuro Del campo En la región El cuerpo de bomberos De Arauca No cuenta con el personal necesario Para atender Las emergencias Que se presenten Damos paso A esta información Con CNC Noticias Desde Arauca La secretaria de gobierno Yo le He manifestado Le han enviado oficio Y ella tiene conocimiento Que el personal Se le venció El contrato El 30 de diciembre Y lo que ella dice Que ella no se puede comprometer Que lo hagan como voluntario Y yo no puedo tampoco Obligar a un personal voluntario Que esté las 24 horas aquí Donde este personal La mayoría paga riendo Miren que ahorita Pues De entrar a unos hijos Estudiar Tienen que comprar Los hoteles de aseo Tienen que comprar comida Entonces yo no puedo Decirle a esa gente Tienen que venir las 24 horas Así como Venimos de planta Los cinco que somos de planta Otro pues No tienen seguridad En estos momentos sociales Ni nada Y esa gente pues ya Muy gentilmente Porque ella me lo dijo Que si la gente colaboraba Pues A esa gente Se le hacían el contrato Pues muy gentilmente Colaboraron Un mes Y mira Había cuatro Y aún todavía no se le ha solucionado Ninguna solución A estos muchachos Sin personal Viene elaborando el cuerpo De bomberos De la capital araucana Según lo dio a conocer Elio Castillo Comandante del organismo De socorro Estamos pasando por un mal momento Debido a que el 30 de diciembre Del 2014 Se le venció el contrato A las personas Que venían desempeñando De OPS Son siete Aquí Laburamos Doce Inclusive conmigo Doce unidades bomberil Somos cinco de planta Hoy Es un día Donde Hay una sola persona Que es El que usted mira Uniformado de rojo Que no está En la capacidad De salir a atender Una emergencia Porque Ni siquiera Es conductor ¿Sí? En estos momentos Las personas Que no le han hecho Contrato Hay Tres personas Que manejan Y hay cuatro Bomberos Línea de fuego Por un total De siete Entonces En estos momentos En emergencia Que nos presente No estamos En la capacidad De irla a atender En la actualidad Solo se cuenta Con cinco voluntarios Que son los de planta Y no se ha hecho La gestión Para contratar A los siete Que venían desempeñándose En esta labor Lo que preocupa A la comunidad En general Pues de presentarse En ante la temporada De sequía Una eventualidad No se tendría Como atenderla Encomendarse a Dios Y nosotros Pues yo Me preocupa mucho Yo como coordenador De bomberos Me preocupa Que en estos momentos No haya Un personal idóneo Como el que estaba De OPS O No sé Cuál es el motivo De que no se le haya Hecho un contrato Para eso Se creó una sobretasa Bomberil Para el buen funcionamiento Del cuerpo bomberos De Arauca Y yo lo repito Creo que el alcalde No tenga conocimiento De esto Porque en esta administración El alcalde Se le ha cumplido Mucho a esa gente Y me extraña Que mira donde vamos Y no se le haya hecho Un contrato A estas personas Para que puedan Ejercer dicha función De bomberos Este medio de comunicación Intentó dialogar Con la secretaria De gobierno Laura Ferreira Dependencia A la cual le compete El organismo de socorro Sin embargo No fuimos atendidos Por la funcionaria Como es de costumbre Con visitas semanales A puntos críticos Que se puedan ver Afectados por sequías En el municipio De Paz de Ariporo Se activa El plan de contingencia Para evitar Una tragedia ambiental Como medida De prevención Ante una nueva sequía En el municipio De Paz de Ariporo La administración Municipal Ha elaborado Un plan de contingencia Para mitigar El impacto ambiental Del fenómeno del niño Estamos haciendo Visitas periódicas Semanalmente a la zona Nuestro trabajo Es muy importante Ahorita estamos Atendiendo dos puntos Muy pequeños En donde podría haber Una posibilidad De alguna situación especial De muerte De algunos animales Especialmente En este caso Estamos hablando De Galápagas Pero eso ya está controlado Nuestro gran problema Y lo que le estamos diciendo Al gobierno nacional Al ministro Al ANLA A la NH A las entidades de control Son los préstamos laterales Por 45 kilómetros Continuos Que hay en el sector De Caño Chiquito Y Centro Gaitán Ese es nuestro gran problema Y ahí es donde le estamos Diciendo al ANLA Que intervenga Le estamos pidiendo el favor Y muy seguramente Vamos de la mano Con la Procuraduría Ambiental A buscarle una solución Definitiva a este problema Porque eso va a permanecer En el tiempo La solución es Como se le dijo al ministro Llenar esos pozos De tierra De donde sacaron la tierra Volverle a meter tierra Y solucionado el problema El resto Nos ha rendido Estamos bien Tenemos agua Y hasta el momento No se avizora Una posible calamidad La situación de peligro Se genera porque Para construir Parte de la vía El sector privado Ha excavado Para sacar material Allí Al llenarse El hueco de agua Durante el invierno El chigüiro Toma el sitio Como su hábitat natural Y cuando llega el verano Los pozos se secan Y los chigüiros Mueren allí Por esto Se busca Que estas excavaciones Sean cubiertas nuevamente Pues esos son los errores Que comete el gobierno central El ANLA fue la que Les dio los permisos Y ellos pues Que más se las quieren Pues coger esa misma tierra Para construir su vía Y ahorrarse una buena Cantidad de plata Y lo peor de todo Es que ahora No quieren intervenir Con respecto a la Comercialización de carne De chigüiro El alcalde Paz de Ariporo Asegura que puede ser Una solución Para controlar La población De este animal En la llanura Bueno, el año pasado En las dos reuniones Que tuve en la Comisión Quinta de la Cámara Y el Senado Se propuso eso Hoy está saliendo Ya una resolución Que realmente A mí no me ha llegado No conozco No hemos empezado A discutirla Pero en las dos veces Que nos hemos referido Al tema He dicho que no es Solamente lo del ICA Tiene que estar el INVIMA Tienen que estar Los demás órganos De control de sanidad Pendientes Y que nos digan Cómo es Esta sería una gran solución Porque no hay un control En este momento De cuántos chigüires hay Y la gente realmente Ellos lo único Que se les dice Es que tienen que Preservar la fauna Y hay demasiada población Esto se multiplica Año a año En gran cantidad Y la lucha es Por agua Y por comida Con los bovinos Comenzó el periodo De recaudo Del impuesto periodial Para el año 2015 Según el alcalde Encargado de Yopal En estos momentos En el municipio No hay déficit presupuestal Mientras se adelanta El cierre De la vigencia anterior Estamos adelantando El cierre De la vigencia anterior No tengo la cifra exacta Lo que sí puedo decirles Es que La vigencia anterior Cerramos con Cerca de 85 mil millones De pesos En ingresos corrientes De libre destinación Y con cerca de 110 mil 12 mil millones De pesos En ingresos tributarios El ejercicio de cierre Es un ejercicio Que tradicionalmente Toma cerca de tres meses Estamos adelantándolo A toda marcha Porque También nos interesa Poderle mostrar A la comunidad Cómo quedamos En la vigencia fiscal anterior Con respecto al recaudo Del impuesto predial En estos momentos Ya se ha iniciado Con lo que tiene que ver Con el recaudo Para el año 2015 Bueno en estos momentos Empezamos el periodo 2015 En materia de impuesto predial unificado A través de la página De impuestos.yopalenlinea.gov Pueden descargar la factura de predial Y cancelarla en cualquiera De las instituciones bancarias Para las personas que hagan este pago Antes del 28 de febrero Tienen un descuento del 15% Sobre el monto de esta vigencia Igualmente estamos en curso En estos momentos En un proyecto En el consejo municipal Mediante el cual buscamos Adoptar los beneficios tributarios De la reforma tributaria nacional anterior Con los cuales lograremos Para los contribuyentes Que deseen colocarse al día Con las deudas de la administración Unos descuentos de hasta el 100% De las sanciones y los intereses Que esto acarrea Hasta aquí esta emisión De Vicazanare en informativo Los esperamos mañana En nuestro resumen semanal Hasta entonces ¡Suscríbete al canal!